en games no, a felicia yo te hagas de marcia, ¿qué es tu grado festas? es una fiesta es una fiesta que listo yo grado festas se tiene que hacer se tiene que hacer arqueza a ver si mismo y se tiene la shift y a la panda no, iban a los shiftas y este rippo bravo, pero esta rippo y en el patio es que hayan otro tema y es que hayan otro es que hayan otro es que hayan otro en el patio y me cierra la cara es que no entrando, yo no entrando LO EIS Sigurumi, ¿sí, perdi? ¿Dónde está? ¿Tiene? ¡Legate de allí! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Peso, proponoso! ¡Va! ¡Va, vay! ¡Va, vay! ¡Dónde está! ¡Va! ¡No es la Maru! ¿qué es el Buen idea? ¿é lo que te escuchas? ¿es lo que se escuchas? ¡Ey, pero... ¡Ey! ¿ye o Maverismo es un gran línios? No sé si lo sé esto. ¡Agrita, no me explique! ¡Tú, no me adiós! ¡Tío! ¡Agrita, no me explique! ¡Ey, me explique! ¡Ey! No me explique! ¡Bye! No, 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 no. Adria 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 que vimos Todo el pueblo 1-1 A la posibilidad de la murders, 2-1 2-1 3-1 ¿Y eso está mal, no te explico? Correcto. Así. ¿A qué es? No te quiero estás diciendo, yo no te quiero. ¿Pasa que estás pensando en general? Yo, no te quiero es. ¿Me quiero esto? ¿Qué te quiero hacer? ¿Qué lejos es esto tal vez? ¿Te quiero ir a mi casa? No te quiero ir. es que se vende y siONA asi nadie aptadas auf ünобщent hay que chier si este este aking tu quale este tenemos como estudiar etc ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿Cuidado por el maldito? ¿No haré un maldito? ¿Por qué se puede que se pueda llevársela a la izquierda? ¡Ah, más. ¿Vale? ¡Suscríbete! ¡Ahí está! ¡Ahí está yo! ¿Todo el maldito? ¡Oh, Dios mío! ¡A la izquierda el balón! Están bien, no... No sé si, están en esos pescinos de la bomba, ahora. Spaz, shoot tus pescinos ahora. ¡Ay, voy a empezar a pedirme a la luz! ¡Ay, voy a empezar a pedir. ¡Ay, voy a empezar a matar! ¿Qué estás haciendo? Eh, ¿qué vas a meter con un lomo? ¡Ay, voy a meter a los lomos! ¡Ay, voy a meter a los lomos! ¡Ay, me voy a meter! ¡Ay, me voy a meter! ¡Ay, me voy a meter a los lomos! ¡Y se me va a meter! para nosotra nadie Bro muere! Oye aplalo! eeeeh mas caras de la llave, me maravon las tiendas vele pas, que iso yo no os sento mucho a llave y despueso ni uno digame, strike a MalaGa crees? y despueso ni uno es un amigo de modi club cozas chiles de MalaGa el nado va donde vito